¿Qué es el derramamiento de su ser? Cuando Dios dice, me voy a dar, sale la creación. La creación es Dios que se da. Y la creación, que es Dios que se da, somos nosotros y todo lo que nos envuelve. No tenemos más. Tú levantas y dices, bueno, pero las galaxias, es que son creación. Oye, y el paleolítico, yo qué sé, el pitecántropo, es creación. Y los hombres que vendrán el año 4000, son creación. Donde quiera que mires, hay creación, no hay nada más. Nada más, no, no, nada más. Si ves un ángel, este es un tema muy curioso, si ves plumas, si ves plumas, dirás, es creación también, el ángel. Y si ves ángeles negros, pues son ángeles negros, también es creación. No conocemos nada más. Es decir, no conocemos de Dios más que el darse. No hay más. No hay más. Dale vueltas, verás. No hay nada más. Bueno, pues Dios que se derrama, Dios dice, me voy a dar, nace la creación. La creación no es diferente de Dios. No es diferente de Dios la creación. Lo que pasa es que Dios, el Dios de las religiones, que no el nuestro, este nuestro es tan cercano que Cristo lo llamó Abba, eh, Papá. Cosa que no hacen las religiones, eh. ¿Lo ves? Un Dios tan cercano, este, yo estoy aquí, pues este es Dios para mí, es mi papá, es entrañable, es familiar, vivo en su casa. Esto es lo mismo. Dios que no se da, ni sabemos si existe. Ya saben que hay teólogos como Santo Tomás que dicen que no existe. Dios no dándose, es una abstracción mental, no existe. Dios se da, por naturaleza, porque Dios es amor, pero Dios se da, bien, y al darse, sale la creación. Luego, si queremos distinguir, diremos, Dios que no se da, el Dios frío, ausente, lejano, en el cielo, en el Olimpo, Dios que no se da, es el Dios de las religiones, que posiblemente no existe. Posiblemente no es nada. Cuidado que hemos dicho una cosa muy seria, eh. El Dios de las religiones posiblemente no existe. Entonces, ¿de qué cuidan las religiones? De una utopía. ¿Y que Dios existe? Dios que se da. Dios que se da. Dios que no se da, Dios como extracción, es una extracción de la mente, no sabemos nada. Este sí que es cierto. Cuando Dios dice, ya estoy cansado de estar solo, supongamos, que digo que no sabemos si existe, pero bueno, es que existe un Dios que está solo por la eternidad, y de golpe dice, me canso y me aburro de estar solo, me voy a dar. ¿Y cómo será Dios? Pues la creación. No es que se mete en un vaso ni nada, no, cuando dice, me voy a dar, se da, y nace la creación, que sigue expandiéndose todavía. Dios se sigue dando como se nos da, o se da a nosotros ahora mismo. Dios que se cansa de estar solo, en un momento dado dice, me doy. El darse de Dios es la creación. Es lo único que conocemos de Dios. Posiblemente el otro no existe. Este existe. Toda la creación es Dios que se da. Entonces, si Dios que se da es la creación, está claro que la creación no es diferente de Dios. Dios, esto es lo que decían los místicos, Eckhart, por ejemplo. La creación no es diferente de Dios. Adviertanlo, porque si no, nos perderíamos otra vez. No es que hay Dios en el cielo, lejano, y en un momento dado aparece la creación. ¿Y la creación qué será entonces? ¿Ven? El mundo dual, Dios y la creación. No, esto no se puede decir. El mundo en la divinidad, en el extremo, es unívoco, es único, es mono. No, mono, está bien, mono, es único. Este es el mundo real. Bueno, pues este mundo real nace de la divinidad, y la divinidad no es más que la creación dándose, o la divinidad dándose, es la creación. Cuando Dios se da, nace la creación. ¿Qué es entonces la creación? Dios que se da. Así con guiones. Dios que se da. Porque Dios que no se da es el Dios de las religiones, que a lo mejor no es real siquiera. Uno sí que es cierto, Dios que se da. Bueno, pues solamente tengo acceso a Dios en cuanto se da, en la creación. Pero esta percepción que tengo yo de la creación es dual. Yo no puedo percibir más que por dos antenas, no por una, ¿eh? Tengan cuidado con esto. Si yo percibo lo humano por una antena, por lo masculino, sé la mitad de lo humano. Y si lo percibo por la antena de lo femenino, exagero, soy diabólico, añado, hago de la mitad la totalidad. Eso es diabólico, otra vez. Entonces, lo femenino sería solamente lo humano. Si yo llamo en política, son buenos solo los de derechas y malos los de la izquierda, esto es diabólico. Esto es diabólico. Que lo sean o lo sean nos interesa, pero no deben serlo. Bueno, la derecha y la izquierda es un equilibrio como mi derecha y mi izquierda. Y lo mismo pasa con el cielo y la tierra, con la vida y la muerte, como ya hemos explicado. Pues bien, el hombre, una vez que ha percibido la creación en forma dual, y sabe que el hombre es masculino y femenino, y que vivir es estar en esta tensión, y que el hombre es ayer y hoy, y que esto es tensión hoy y mañana, y que hay esta tensión, y que lo mismo sucede con el dolor y el gozo, que no es que Dios es caprichoso. ¿Cómo puede ser caprichoso Dios si Dios es sí mismo en la creación? Y en la creación hay dolor y hay gozo. Hay nacimiento y hay muerte. Hay vida y hay muerte. Hay hoy y hay mañana. Hay masculino y hay femenino. Si Dios que se da en la creación se da doble, aunque él sea único, es que este doble es la realidad de la creación. Así es Dios en la creación. Entonces está claro que la única situación en la creación no es eliminar a uno en nombre del otro, sino que es el equilibrio entre los dos. Y el esfuerzo que hace el hombre por equilibrar derecha e izquierda, arriba y abajo, masculino, femenino, dolor y alegría, el esfuerzo que hace es la vida. Es decir, que sin dolor y alegría no habría vida. Cuando todo sea alegría no hay vida. Por ejemplo, el cielo, que es otra. O cuando sea todo dolor es insostenible y hay suicidio, evidentemente. Bueno, pues la visión del mundo y el comportamiento con el mundo es entender, primero, que la creación es Dios que se da, la única cara que le conocemos, y que Dios en nosotros será siempre de forma dual. No porque él lo sea, sino porque nosotros sólo podemos captar el dual. ¿Cómo hacemos en tantas cosas? Tú empiezas, pones la base de un edificio, ya eres dual. ¿Pones la base del edificio para que el edificio se quede en la base? No. Ya en principio eres dual. Yo pongo la base del edificio, base, para encima edificar el piso. Y así viene el equilibrio. Yo empiezo naciendo para morir luego, naciendo definitivamente. Yo empiezo sufriendo, pero para que el sufrimiento dé sentido a mi gozo. Es decir, que desde que nacimos de las manos de Dios, llevamos todos en el bolsillo media medalla. Y que ir por la vida es ir haciendo la otra media y acercando los dos trozos. Y cuando encajen bien, esto se llama la eternidad. Estamos en la unidad que es el origen. Pero mientras vamos por la vida, nunca encajarán del todo. Porque la vida no es el encajar, es el esfuerzo porque encajen. Cuando encajen nos morimos. Morirse es, pues la alegría del mensajero que topa con el desterrador. Al final te he encontrado. Esto es la muerte.